Las cantantes acudieron al noveno programa Me Caigo de Risa, donde divirtieron a todos con sus ocurrencias. Lucerito Mijares en los últimos años se ha convertido en una sensación, además de haber heredado el talento de sus padres, también se ha ganado el cariño del público por su simpatía. Recientemente la cantante acudió al programa Me Caigo de Risa, donde le dio una cachetada a su mamá. Lucerito Mijares y Lucero fueron las madrinas en el primer programa de la novena temporada de Me Caigo de Risa. Y como era de esperarse, el show hizo que el público, los participantes, así como las invitadas, pasaran un rato muy divertido. La dinámica en la que participaron se llama tortillazo y consistía en que cada una se llenara la boca con agua. Elegir una carta y quien sacara la más alta podría darle una cachetada a la otra con una tortilla. Al explicarles las reglas del juego, Lucerito Mijares causó la risa de los presentes, ya que ella le advirtió a su mamá que no tendría piedad y le daría una buena cachetada. La primera en ganar fue Lucero, por lo que le dio una cachetada a su hija. Por los gestos que realizó Lucerito, el golpe había sido muy suave. Después fue Lucerito Mijares quien obtuvo la carta más alta y sin pensarlo, le dio una cachetada a su mamá. Para la sorpresa de todos, el golpe fue más fuerte de lo que se imaginaron y los participantes no pudieron contener la risa. Lucero mostró que estaba sorprendida por la fuerte cachetada que le había dado su hija. Le pidió que se retirara, todo esto fue en tono de broma, mostrando lo bien que se llevan entre ellas.